¿Qué pasa con el himno de Palestina? La que se muere, la que se sacrifica, la que siempre quiere buscar la libertad y todo eso, entonces siempre me impacta, pero como hoy, como la situación está muy difícil y que me sentí bastante respaldado, que todo el mundo está alrededor de mí y todo el mundo me está apoyando, me puse más sentimental todavía, me puse más sentimental, sí, por ese detalle. Y es que acompañar a Yousef en los momentos tan complejos que vive su patria, convocó a las comunidades estudiantil y docente de la Universidad de las Ciencias Médicas, en la que culmina el sexto año de la carrera de Medicina. La semana pasada lamentablemente fue un primo hermano mío que fue asesinado por ellos y hasta el momento mi familia, gracias a Dios, que se encuentra bien. Yousef es una gente muy campechana, como decimos nosotros, se ha insertado bien con los estudiantes cubanos y de hecho no soy el único, somos varios los que compartimos amistad con él, en las actividades recreativas, en las actividades también científicas de la escuela y demás. Creo que es un criterio propio de toda la universidad que el rechazo a lo que está pasando hoy por hoy en Palestina, no solo porque Yousef es amigo de nosotros y nos toca de cerca, sino porque también partiendo desde lo que caracteriza al profesional de la salud, que es la empatía del humanismo, creo que no puede existir bases sólidas para que justifiquen lo que está pasando hoy por hoy en Palestina, es decir, niños muriendo, ataques a los hospitales, eso no puede pasar. Durante este encuentro de solidaridad con el pueblo palestino estuvo presente la máxima autoridad política de la provincia, por su parte Eugenio Mayón Pérez, delegado en Cienfuegos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, expresó el injusto genocidio que se acomete contra esa región del Medio Oriente. En repudio a la guerra y en reclamo de la paz exigieron el cese de la sangrienta ofensiva israelí sobre Palestina. Desde el principio del año hasta el 10 de octubre se contaron 280 días. En Cisordania, donde no hay muchos problemas, se habían matado a más de 300 personas. Es algo diario que está pasando. Otro espacio para mostrar solidaridad al pueblo palestino y a uno de sus hijos que acoge Cienfuegos. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.